¡Suscríbete al canal! Los mandiles rosados, congresista. La campaña esta está pensada para solidarizarse con la mujer. Han puesto mandiles a personal militar, a generales. Usted ha dicho que es un capricho, una huachafería, que el mandil es para ayudar a la esposa en la casa. La ministra de la mujer, Gloria Montenegro, ha dicho que es un honor ponerse el mandil al servicio del país, en este caso, y que de ninguna manera supone una humillación. ¿Qué nos dice? En primer lugar, ¿qué tiene de malo el mandil? Sí, a ver. Yo no estoy en contra de que un hombre sea militar, sea ingeniero, sea médico, sea congresista, se ponga un mandil y que sea rosado, sea blanco, sea grano. A ver, su corbata está bien bonito. Así es, está bien rosado. No se identifica. Entonces, el problema no es el color. Y tampoco el problema es que se pongan el mandil. El problema es las circunstancias y el momento. Por ejemplo, tú vienes a trabajar, yo vengo, voy al Congreso a trabajar. ¿Es correcto que yo al Congreso me vaya con mi mandil? ¿O que tú vengas a tu trabajo con tu mandil? Obviamente que no. Pero evidentemente el mandil es parte de una campaña. Por eso, permíteme explicar. O sea, mi punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, seguramente tú y yo, mucha gente, muchos hombres en la casa, ayudamos en las labores. Y no tengo ningún problema en poner mi mandil cuando hago mi parrilladita, cuando hay unas labores. Pero de ahí, a poner un mandil, cuando los militares están con el uniforme, para mí, sagrado de la patria, es una falta total de respeto. Porque, ¿cómo te pones el uniforme? Cuando estás de servicio, cuando estás trabajando, no cuando estás de franco. Entonces, para mí, acá se ha dejado al uniforme de la patria y por eso yo estoy en contra de ello. Más aún, permíteme, ¿qué es lo que ha dicho finalmente la señora Montenegro? Ha dicho que el ejército peruano debería sentir vergüenza de haberse arrastrado ante Vladimir Montesinos. Que el ejército, cuando fue humillado, fue efectivamente humillado por Montesinos. Ya, entonces, dice que se arrastró el ejército. Yo, en realidad, a todos los que dicen eso, yo les pido que pidan las disculpas públicas al ejército peruano. Porque el ejército peruano jamás se ha arrastrado ni se ha humillado ante nadie. No confundan. Una cosa es que oficiales, generales, coroneles, hayan tomado actitudes no correctas, pero eso no implica a todo el ejército peruano. Por lo tanto, la señora ministra debe pedir disculpas públicas porque no puede meter en este tema al sagrado y heroico ejército peruano. Hubo el acta de sujeción, en fin, no hubo efectivamente casos puntuales de corrupción gravísima en el ejército. Y completamente de acuerdo contigo. Lo que no puede hacer es, no pueden hacer es generalizar. Es decir, el ejército peruano se arrastró. No, señores. El ejército peruano nunca se ha arrastrado ante nadie. Que hable bien. ¿Dijo eso? Así es. Mientras usted me cita la... A ver, es un honor ponerse... A ver, por favor. Dice, expreso, Gloria Montenegro al ejército los humilla a haberse arrastrado ante montesinos. Acá está, haberse arrastrado ante montesinos el ejército. Que no confunda que algunos malos militares han hecho eso, pero no pueden meter en el mismo saco a todo nuestro ejército peruano. ¿Le han expresado su malestar, oficiales, con este tema del mandil? No, yo no he conversado... Porque de repente ellos se lo han tomado un poco más a la ligera, ¿o no? Yo no he conversado con ningún militar. Pero como repito, yo rechazo tajantemente y espero que la ministra no espere en realidad que se le cita al Congreso, porque yo sí voy a plantear... Ya, pero usted ya está hablando del tema de montesinos. Seguramente, pues, la ministra obviamente va a decir que se trata, pues, de casos de corrupción puntuales. No, no, no. Que los hubo, ¿no? No, no. Yo puedo decir que algunos jefes militares, algunos generales, de repente se la están... Pero no puedo decir que el ejército peruano, y coincidas conmigo, que eso es lo que dice acá en el medio de comunicación, ¿no? Pero Montesinos humilló al ejército, ¿o no? ¿Desde el lado de Montesinos se humilló al ejército o no se humilló al ejército? A ver, a ver, y yo no estoy discutiendo el tema de montesinos, ni tampoco de los generales quienes se dejaron humillar. Y yo estoy defendiendo al ejército como institución. ¿O te parece correcto? Porque un policía o un miembro del ejército tiene algunas... No, sin duda, yo creo que ahí la ministra tendría que aclarar, y me imagino que no se está refiriendo a la institución como tal, si le ha puesto los mandiles hoy para que le colaboren en su campaña. Y otra cosa, pero, rápido. Y hablando de la campaña, y el hecho que los militares, con uniforme ahí, se hayan puesto el mandil, ya solucionó, ¿va a solucionar el problema? No pues, o sea, es una guachatería. O sea, lo que pasa acá es que quieren en realidad meter hasta ahí, desde mi punto de vista, el tema que maneja este gobierno, la ideología de género. Todos estamos en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Nadie puede estar en contra de eso. Pero lo que están buscando este gobierno, y esto, para mí es grave. Pero, pero, finalmente, ¿no? Podría verse también como una campaña efectivamente de sensibilización. Sin duda, pues, la cultura militar está identificada con algo, pues, muy tradicional, conservador, machista, dirían algunos, incluso, ¿no? Entonces, claro, una pinceladita de estas, pues, expresa, pues, una solidaridad también con la mujer, un ponérselo igual, igual, así como cuando usted hace, dice, su parrillita con el mandil, nos gustaría ver esa foto, sin duda, pero, ¿tan grave le parece? A mí sí. ¿Sí? A mí sí. Por el hecho, como digo, que están con uniforme del ejército peruano, y no es correcto eso. Como digo, ahí están... Pero bueno, es que ellos se mueven, pues, con uniforme. Un general está siempre con uniforme. No, no, no. Habría que haberlos juntado, entonces, para que estén con ropa de calle o con ropa de civil, y ponerle, y que puedan participar en la campaña. No, cuando un policía o un miembro del ejército, cuando está de servicio, está con uniforme. Bueno, no voy a estar de franco, como usted dice, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, todo tiene su momento, y ese punto de vista... Pero es que ellos están participando en una campaña institucional, ¿no? Entonces... Bueno, bueno, es tu punto de vista, y como dije, yo ya te di el mismo. Bien, bien, muy bien. Ahora, hablando de prendas de vestir, congresista, del mandil a los pantalones. Usted ha dicho que si el presidente Vizcarra tiene pantalones, que cierre, pues, el Congreso. Entonces, usted lo dijo, pues, en el contexto de este toma y daca de estos días, de que, ojo, no, la cuestión de confianza se aprobó bajo estos términos, que no se olviden. En fin, hay toda una discusión alrededor del tema. Pero al final lo que estamos viendo es que la Comisión de Constitución está avanzando con las reformas, se está sesionando permanentemente. ¿Qué puede decir sobre ello? Estuve ayer... Están tranquilizando las aguas, ¿o no? Estuve ayer, y oía también de las dos y media hasta ocho de la noche, que vine para la entrevista, trabajando en lo que es la ley de reforma política del Estado. Yo veo acá que el presidente Vizcarra, en el Congreso, ha encontrado lo que se llama su gallinita de los huevos de oro. Bueno, cada vez que está madera de las encuestas, recurre a su gallinita de los huevos de oro, lo pecha, digamos, le quiere quitar independencia y suben las encuestas. Por eso, justamente, nunca lo va a cerrar el Congreso. Solamente son amagos. Y nunca lo va a cerrar porque el día que se muera su gallinita de oro, entonces, prácticamente, se queda solo y ahí se verá como solito bajan las encuestas. Así es que, cuando le digo yo que no tiene los pantalones y se debe hacerlo, es porque sé que nunca lo va a hacer, no lo va a hacer, no le conviene. Y no le convendría al país, ¿no? Además, yo creo que el propio Vizcarra lo ha expresado. Obviamente sí, pero no es correcto, pues, llama el presidente a un diálogo a los líderes políticos. Van nuestros voceros, están ahí, y a los pocos días vuelve con la misma cantaleta después que había ido el primer a la Comisión de Constitución, habíamos trabajado con él. O sea, yo en realidad no entiendo la lógica del presidente, salvo, como digo, subir en las encuestas. Se va a aprobar la esencia de los proyectos de ley, ya que la palabra está de moda, a cómo el Ejecutivo la ha solicitado. Anoche Luis Ibérico tenía una, acá en el programa tenía una opinión, claro, que por un lado decía, oye, efectivamente, pues ya la cuestión de confianza ya se dio, esto no hay una confianza retardada y demás. Pero también el Congreso tiene que asumir, pues, que le dio una cuestión o le dio una confianza bajo unos parámetros que están claramente establecidos en el discurso del solar. A ver, yo, por ejemplo, voté en contra de la cuestión de confianza. Usted votó en contra, es verdad. Porque no creo en este gobierno. Y cuando le dimos, o sea, y hablo en general, en el contexto, el voto de confianza, cuando el Congreso dio el voto de confianza, no le dio bajo ningún parámetro de un tiempo perentorio, ni tampoco se comprometió a guardar la esencia, como lo llaman. Pero hay un discurso del solar, ya no hablo de la carta, hay el discurso que él habló, lo que él dijo fue que se haga en base a la Constitución y al reglamento. Eso estamos haciendo. O sea, no hay ningún compromiso de este tipo. Además, ¿en qué parte de la Carta Magna dice que se da el voto de confianza, se aprueba, se vota en el Congreso, y luego ellos lo van a interpretar después de semanas? Eso no dice ninguna parte de la Constitución, eso es verdad. Pero sí le da al presidente y al gobierno la potestad de solicitar cuestión de confianza casi por cualquier cosa, y sí le da la potestad de presentar las reformas constitucionales, ambas cosas. Y que presente las veces que quiera el voto de confianza, que lo presente. Cuantas veces la cuestión de confianza, que lo presente cuantas veces quiera. Pero él no puede interpretar lo que no está en la Constitución. Pero ¿van a pasar o no? ¿Qué cosas no van a pasar de estos seis proyectos? ¿Qué usted me dice? Esto ni hablar. Nosotros, por ejemplo, estamos legislando, y ayer justamente ha sido un día muy importante, porque ha estado el ministro Vicente Ceballos, y ha estado Fernando Tuesta, el hombre de este grupo de notables. Y ayer se han podido dar cuenta que hay preguntas que no lo pueden resolver. O sea, que ni siquiera ellos han pensado en realidad en la estructura de un partido político. ¿Por qué? ¿El choque entre la paridad y la alternancia y las elecciones internas, por ejemplo? Claro, claro. Por ejemplo, o sea, bueno, Tuesta, pues nadie va a negar su capacidad, su conocimiento de partidos políticos, pero desde el escritorio. No tiene conocimiento, pues, en la vida práctica. No, por ejemplo, estuvo frente a la OPE cuando estaba el señor Cabasa, que no está preso. Está bien, pues. O sea, le tocó reorganizar un proceso bien y complejo. Organizar un proceso electoral donde participan partidos políticos. No, 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 pero el problema es, como digo, no es eso. Es militar en un partido político, organizar un partido político. Y quienes hemos estado ahí, en la cancha, yo tuve la oportunidad en el 2014, fui a siete regiones a organizar el partido político Fuerza Popular. O sea, y ahora, por ejemplo, ¿cómo va a compatibilizar, por ejemplo, lo que es la paridad y la alternancia? Con los votos de la... Así es. Por ejemplo, hay dos votos. Las ocho primeras son mujeres. ¿Correcto? Y del nueve ya viene un hombre. Que las elecciones democráticas no son sagradas. Entonces, a la que está en el número dos, la mujer lo vas a pasar al número diez, para al diez pasarlo acá. Entonces, eso no es correcto. Ese es un punto. ¿Ve otro punto usted así complicado, complicado? En realidad, la esencia de los partidos políticos que dicen ellos, es que haya partidos políticos sólidos, fuertes, representativos en todo el país. Hoy día, por ejemplo, acabamos de aprobar un artículo que va en contra de ello. Por ejemplo, antes había 700... El tema de las inscripciones de los partidos. Sí, 700 mil firmas para poder inscribir un partido político. Ahora, ya no hay como adherentes. Ahora se ha cambiado adherentes por militantes. 14 mil. Y se ha bajado a 24 mil. 24 mil. Han pasado a 24 mil. A 24 mil, sí. 0.1%. No es un contrasentido. ¿Cómo tú, si es un partido político nuevo, que recién te vas a inscribir, ¿cómo tienes militantes? ¿Qué es la militancia? Es tener una acción continua en un partido político, hacer vida política. Y si el partido no existe, ¿cómo va a tener militantes? Entonces, ¿qué se ha hecho? Simplemente se ha bajado de 700 mil a 24 mil. Porque cuando tú presentas, vas a presentar una lista de 24 mil personas, que en lugar de que antes firmaban todos en bloque, ahora va a ser cada uno en una ficha. Y muchos no tienen ni idea de la diferencia entre militantes y adherentes. O sea, simplemente va a haber una gran proliferación de partidos políticos, porque ahora sí, permíteme terminar con esto. Ahora sí, todos los izquierdistas, los comunistas, porque ahí todos se creen presidenciables, ahora recién van a tener, se ha hecho realidad el día de hoy, el sueño del partido propio. Todos van a tener su partido propio. Pero felicidad para fuerza popular, la izquierda se atomiza como... Así es, claro. Usted no se puede quejar. No, no, acabo de poner un tuit. Que hagan vivas, pues, a esta diáspora de la izquierda que se va a ver. Pero eso no fortalece a los partidos políticos. Pero también es cierto que vas a tener que tener 280 mil votos para poder presentarte a las elecciones, porque si no se retira en estas famosas primarias. En fin, hay... Todavía. También es cierto que 700 mil firmas te daban las firmas falsas de Montesinos, otra vez, lo de Cabaza, todo ese tipo de problemas. Te encanta Montesinos, ¿no? No, es que usted lo ha recordado, pues, a raíz de Gloria Montenegro. Vamos a hablar para que nos alcance el tiempo, porque sé que usted quiere conversar además de algunos casos. Yo he conversado en todo. El tiempo es escaso. A ver, usted ha señalado que el fiscal Juan Carrasco lo está persiguiendo, porque ha solicitado una nueva investigación preliminar, entiendo yo. Está esto relacionado con el tema de huachiturros de Tumán, ¿verdad? En el tema de huachiturros de Tumán, bueno, usted, pues, para recordarle brevemente a los televidentes, fue jefe de seguridad entre el 2006 y 2011 de Pomalca. Hay una serie de acusaciones ahí. Hay otro fiscal que está metiendo, veo yo, un expediente, Germán Montero. Es otra investigación esa, ¿verdad? Habla de que usted incluso ordenó un atentado contra un dirigente, me imagino que se llama Antonio Torrillo, en el año 2008. Lo acusan de desalojo violento de inmuebles. Y, claro, ya Carrasco conecta con el tema de Oviedo. Que usted benefició a Oviedo para que continúe al frente de esta administración. Resúmanos, por favor, su argumento en el caso huachiturros de Tumán. Todos los puntos que están en esta denuncia nueva ya han sido denunciados en 2017 por el fiscal Carrasco Millones, que ha sido y que ha iniciado. Y el fiscal que ahora está investigando es subalterno de Carrasco Millones. Carrasco Millones ya no me puede denunciar ni investigar porque... ¿Ha sido archivado esto de usted? Sí, ha sido archivado. Porque yo le he entablado una querella por difamación agravada y dos denuncias penales. Vamos a ver. De un comienzo mienten. Dicen que yo he sido administrador judicial, dice Carrasco Millones, de 2006 al 2013. El nuevo dice 2006-2011. Falso. Yo he sido administrador judicial de la empresa Tumán del 2006 al 2009. ¿Por qué ponen 2010? Porque en el 2010 comienzan los problemas de los ataques que ha habido entre... Mientras usted estuvo ahí, ¿no hubo denuncias de ataques, de atentados, de desalojos violentos? No. Estamos hablando de Tumán. No. Nunca hubo ese problema. Jamás. Por el lado de Tumán. Ninguna de la denuncia. Y por el lado de Pomalca. Así es. Pero, ¿qué pasa acá? A mí el año 2017, Juan Carrasco Millones me abre investigación por dos temas. En primer lugar, por votar, así por votar, a favor de la interpelación del ministro Basombrío. Porque él dice, con esa votación, yo permití que el ministro Basombrío saque un decreto favoreciendo, poniendo el estado de emergencia en Tumán. ¿Quién firma el estado de emergencia? Lo firma el ministro Basombrío, el ministro de Defensa y el presidente de la República. Entonces, el voto del congresista, yo moví al presidente de la República y al ministro de Defensa para eso. Y además, ¿los congresistas somos responsables por nuestros votos? No. Pero ese fue el condicionante que a mí se me imputa. Y segundo, se me imputa de que yo he votado, y mi hermano Víctor Antonio Becerril, hemos alentado y hemos votado a favor de la Ley de Protección Patrimonial. ¿Verdad o falso? Falso. Y tú debes saber, la Ley de Protección Patrimonial queda zanjado en abril de 2011. Mi hermano Víctor Antonio fue congresista del 2000 al 2001. ¿Podía haber votado él en el 2011? No. Segundo, en mi caso, ¿podía haber yo votado por la Ley de Protección Patrimonial que se apruebe en abril del 2011, cuando yo fui congresista a partir de julio del 2011? Eso es sobre... Pura, pura infamia, pura patraña. Eso es sobre sus votaciones. ¿Qué pasa con los testimonios que lo involucran en hechos cuestionables en Comalca? Lo dejo con esta pregunta, congresista. Vamos a una pausa y regresamos con más con Héctor Becerril. Congresista Héctor Becerril, para que nos alcancen el tiempo. En resumen, entonces, según su argumento, bueno, usted ya ha dicho el tema de las votaciones, ¿por qué no lo pueden señalar en el caso de Tumán? En el caso de Comalca, ¿qué es lo que ocurre? O sea, usted tuvo puestos en ambas azucareras, ambas, por supuesto, en situaciones bastante complicadas. ¿Qué ocurre en el caso de Comalca? A ver, cuando el fiscal Carrasco envía estas imputaciones para formalizar mi investigación, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, nuestro fiscal, le dice claramente que él no me puede investigar ni imputar. Le dice, porque los congresistas no somos responsables por los votos y él no es competente, porque él es un fiscal provincial y a los congresistas nos debe investigar la fiscalía de la Nación vía un fiscal supremo. Como no puede investigarme allí, inventa nuevos hechos. O sea, ya, ya, me formaliza igual, sin ser competente, pero ya por otros hechos. ¿Y qué hechos? Dice... Está el tema de este atentado contra este señor Torrillo, está un desalojo violento de inmuebles. Así es, así es. ¿Qué pasa ahí? Dice, por ejemplo, que eso han sido testimonios del señor Leóncio Egúsquiza Sánchez, por testimonio del señor Marcelino Yontocuillón y el señor Luis Germán Gallos. Acá tengo los extractos. Ya. Ninguno de ellos, así, ninguno de ellos ni siquiera me menciona en sus declaraciones. Ninguno. O sea, no hay ninguna imputación, ni siquiera con nombre de Héctor Becerril. Entonces... ¿A quién imputan, entonces? Ellos hablan, por ejemplo, ¿qué dicen? O sea, que se dio el atentado, que se dio el desalojo violento, pero usted dice que no lo relacionan con eso. Ninguno de ellos. O sea, ninguno... ¿Y quién lo relaciona? ¿Cómo el fiscal? El fiscal estará loco, entonces. Por eso, justamente, al fiscal, yo lo he denunciado por dos delitos penales. ¿Qué dice, por ejemplo, acá Leóncio Egúsquiza? Dice, ¿no? Dice, la gestión de la empresa Tumán conformada por los Oviedo Pichotito y la familia Becerril Rodríguez. Bueno, la familia Becerril Rodríguez. Ya, me pregunto yo, ¿me estás indicando? Y acá lo que dice es de que el grupo Oviedo está formado por los Oviedo y la familia Becerril Rodríguez. ¿Cuándo nosotros hemos sido parte del gobierno? Trabajaban, trabajaban para... Pero no dice eso, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. Yo quería pedirle, por favor, que siguiéramos porque nos quedan tres o cuatro minutos y hay dos o tres preguntas que yo quiero hacerle de todas maneras. Dime de tu... Preguntas, preguntas fastidiosas. ¿Qué pasó con el pedido de la Fiscalía de 20 años de cárcel para su hijastro, Cristian Astete Morales? Ese pedido se hizo hace casi dos años. A él se les indicó como encabezar una sociedad, pues, que hacía cobros indebidos en el Poder Judicial. ¿Qué pasó con ese caso? Cuéntenos. No te puedo comentar por qué. Porque mi hijastro, hace muchos años, no vive conmigo. Y si es que él tiene problemas con la justicia, son temas personalísimos y, en todo caso, yo... ¿No tiene relación usted con él? No, ni tampoco... Pero no se ha dado una asistencia ni una absolución. Eso sí nos lo puede decir. Para ser sincero, no sigo ese caso, no sé cómo está, no tengo idea. Me hablaba de sus hermanos. Entonces, en el caso de la familia Becerril, como usted la mencionaba, en el caso del señor Cornejo Chinguel, que son ya los temerarios del crimen, que es el exalcalde, en fin, usted ha explicado por qué en su momento recibió al exalcalde entre el año 16 y 17. Era para un tema del fenómeno del niño, ¿no? O sea, el niño costero, la reconstrucción del centro, a pesar de que este señor tenía denuncias. Bueno, usted ha defendido su derecho como congresista a recibirlo. Muy bien. Pero entonces, en el caso de su hermano, Víctor Antonio, él reconoció haber pagado dos coimas por parte de esta señora González Giep, que a su vez dice que por intermedio a su hermano se le pidieron beneficios para usted. A ver, ¿qué nos dice de ese caso? En este caso, el señor Víctor Antonio Becerril ha reconocido ya su papel en este tema. Yo te voy a pedir lo siguiente. De esta obra. No, no ha reconocido. Yo te pido lo siguiente. Por favor. Si me invitas a mí, a tu programa, pregúntame de cosas mías. Ya. Porque yo no te voy a preguntar, pues, de tu hermano, de tu primo, no. Yo respondo. No, no, es que no me parece de buen gusto, en realidad, que me invites a tu programa. Ya. Y me saques tema de un hijastro, tema de mi hermano. A mí, pregúntame lo mío. Ya. Y lo mío te voy a responder, como siempre. Entonces, ya me respondió lo de su hijastro, entiendo perfectamente. Pero en el caso de su hermano, le pregunto con relación a usted, porque la señora González Giep. No, 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 pregúntame a mí, pregúntame a mí. La señora González Giep lo ha involucrado a usted con su hermano Víctor Antonio. Ah, no es cierto. Esa es la pregunta. No, no es cierto. No te moleste. No, es que no me molesto. Está bien, o sea, es que esa es la pregunta. Es que lo que tú dices no es cierto. A mí lo que se me imputa, esta señora, y por partes, la señora Mirta González Giep, era representante comercial de la empresa CRDN, ¿correcto? Cuando se descubren todos estos hechos de corrupción, a la señora le dan 36 meses de prisión preventiva. La señora se va y se refugia en Estados Unidos. Así es. Entonces, ahí es cuando sale todo este cuento, esta patraña armada, entre la señora, que finalmente le dan libertad, le quitan la prisión preventiva, a cambio de que me involucre, me incrimine. Y ahí ella dice dos cosas. Dice que a mí, por medio de un hermano, me dio una coima para, primero, que ella gane la buena pro de la planta de transferencia. Y, segundo, para mantenerse ella con la obra en sí. Bien facilito. ¿Cuándo se dio la licitación para la planta de transferencia? Porque dice que yo le ayudé para que le gane la licitación. Se dio en enero del 2017, ¿correcto? Y cuando se dio esa supuesta coima que ella dice, en abril del 2018, dice que ella dio esa coima para garantizar que gane la buena pro. Pregunto yo. O sea, yo en el 2018 viajé en el tiempo a garantizar una licitación que ella ya había ganado en el 2017. Perfecto, perfecto. Queda claro, entonces, el punto ahí de la discrepancia de las fechas. Congresista, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Esta noche se nos ha terminado el tiempo, como siempre. Nos podríamos quedar, yo creo, media hora más con Héctor Becerril. Pero vamos a darle el pase al Lucho Trizano con toda la información deportiva. Sigan ustedes en la programación de TV Perú y continuamos mañana. Buenas noches. ¡Gracias!